bueno 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 bienvenidos a este vídeo ustedes saben muy bien que el señor kiko lakma el famoso señor que se encargó de poner únicamente únicamente a toda la sociedad en una situación bien delicada durante tres meses los últimos tres meses kiko la quema fue yo diría desde que con la que más se convirtió en el personaje más conocido el más hablado el más comentado durante tres meses de noviembre hasta final bueno hasta su su muerte que fue el pasado si no me equivoco fue el día 8 8 de del mes de marzo del presente mes porque ocurre que kiko la quema dejó unos mensajes antes de él john berri que una de las personas que está está vinculada dicen que están vinculados según rafael guerrero y algunos algunas personas supuestamente el señor john berri ha sido mencionado porque aparentemente era conocido de kiko y que habría enviado a una persona que se hiciera pasar por consul porque yo quería irse para españa pero por ahí también hay una contradicción de donde kiko no se quería ir del país que kiko quería quedarse república dominicana porque a kiko se le propuso llevarlo supuestamente a colombia pero kiko no quiso porque kiko no sabía que iba a pasar que iba a ser de él en colombia y que es normal que mucho gante el de república dominicana terminen en colombia pero casi siempre terminan arrestado porque la policía colombiana no coge esa y mucho menos con un extranjero el cual no quizás tendrá probablemente no tenga la capacidad de poder cuidar su su entorno y otro sea usted tirarse para colombia en este tiempo mejor no lo haga vamos a escuchar vamos a escuchar porque ya saben que john berri oa la casa de rafael guerrero que lo quería y eso ya seguro que tengo información eso se vaya a lo penal aparentemente todo lo que rafael guerrero lo ha dicho de john berri no vale un peso a comparación a lo que john berri intentó hacer el pasado sábado el sábado fue un sábado creo que fue yendo a la casa de rafael guerrero para arlo para darle de baja intento de yo tentativa sea una situación que nosotros nunca habíamos visto algo así que alguien vaya a la casa de un comunicador a intentar arlo donde todo el mundo sabe que eso se soluciona por justicia quiera usted o no nosotros no estamos en la edad en la edad de la piedra de la piedra pero la notamos al diente por diente ojo por ojo diente por diente o sea estaba en un tiempo en donde las cosas se tienen que resolver entre civiles y de manera civilizada vamos a escuchar señores esta es la querella que acabamos de depositar aquí la presidencia de la cámara penal en contra del ciudadano rafael guerrero por este dedicarse a difamar al ciudadano juan francisco peña lópez cariñosamente john berri qué razón debe hacer que este señor se ha dedicado a una persecución tener algo más que personal en contra de un padre familia como por ejemplo que lo único que hace ayuda a la gente con toda la casa construido todo lo social y toda la embarazada y ese señor que no aportaba la sociedad lo que se ha dedicado a desacretar a este hombre vuelvo de trabajo mira yo he tomado esta decisión de venir aquí que no era mejor la mejor que tomara o sea él sigue diciendo que no es la mejor que tomar o sea la mejor para john berri y hace lo que él quería hacer porque habla tanto disparate pero yo he querido aceptarlo en el marquillo de los acusados y demostrarle que yo creo la justicia son como 12 demandas que tiene por difamación yo le voy a explicar por qué john berri lo demanda y esta creo que será y con la quema el mensaje que dejó john berri atención no sé no se vayan que olvidó que él tendrá de hoy en adelante ya de aquí en adelante no respondo sino que sea la justicia que se encarga de poner a cada tipo como ese en su lugar tranquilo que ahora empezamos miren el asunto de john berri porque john berri va a la justicia con el caso rafael guerrero es simple rafael guerrero tiene demasiado enemigo yo ninguno de sus enemigos se le había tirado a su casa john berri realmente estaba aquí ya estaba entonces john berri el pobre no quiere que se le peta se le pegue una muerte rafael guerrero porque cuando tú tienes mucho enemigo y los enemigos tuyos ven una situación así que lo que hacen los enemigos tuyos a déjame yo atacarte a ti para que tú entonces para que fuera no ser que se asuma eso vamos a escuchar kiko todo lo que iba a pasar antes de pasar yo se lo avisaba a los muchachos digo en miércoles el proyecto o el jueves o el martes tú y esto no mira yo estás fuerte 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 conmigo fuerte fuerte yo tengo uno o dos o tres meses que no dejo de zinc a mi hora de pedir adiós los días de ese cuidero lo pasé ayunando por los montes gracias a dios y todo dios por dios me ha librado de todo te digo que ahora últimamente cuando se tiran que eran como 50 o 60 yo llegaron donde me a las cinco y media de la mañana y yo agarré el alma que tenía porque tampoco me podía dejar matar para cuidarme del día voy alto hay todito bajaron la mano no lo bajaron por mí yo lo bajaron porque dios con dios no puede nadie a los diez minutos de yo y me fue que yo tiran un tiro para hacer un bulto todo el que ha llegado y todo el que ha cogido a trabucándome primero llega pitando bocina tuve andan 100 mandan ciento y pico pipi y hablando para que uno lo sienta han estado haciendo su trabajo pero también me han cuidado de muchas cosas porque todo eso cada que 10 minutos tirándose con la policía mentira ni a ellos me han tirado y yo le ha tirado porque hay un general que no está mandando a matar porque hay un que si yo bien pero dios me ha liberado de todo yo me ha cuidado de toda esa maldad porque el diablo nunca va a poder con dios dio demasiado fuerte porque así que ha estado marchando pues está viendo mente con dios y salúdame al cuñado y salúdame los sobrinos que gracias a dios estamos bien miren miren ustedes escuchan ese dios ese dios ese dios esta persona llegan a un punto de lo que era en donde ellos creen que lo que ellos hacen está bien visto por dios por eso hay mucha gente que se meten a religiosos yo no creo mucho en ello porque no todo el que cree en dios bueno ustedes me van a decir a mí que aquí con la para buena persona un hombre que andaba a chamaquita que le decía a los papás a los abuelos a las madres de esas jovencitas le decía si tú no me das a esa jovencita cuídate yo te voy a dar dinero y te voy a cuidar si no me la das te fuiste te vas a tener que mudar de aquí donde sea que te mueva en mi zona que yo controlo te se va imagínense ustedes el asedio de una persona que tiene toda la vida viviendo en un barrio vamos a decir en un pueblo toda la vida viviendo en ese pueblo y que un sinvergüenza un final gente como este señor que gracias a dios ya no lo quitamos de encima ya desapareció esa rata aunque eso no significa de que el mundo vaya a cambiar tampoco un rico la quema iba a cambiar el mundo con este delincuente menos la gente de ese de ahí va a estar más tranquilo yo lo que sí sé que va a venir otro peor eso sí va a venir otro peor porque ahí no sirve nadie prácticamente ahí no sirve prácticamente escuchen esto o sea murió jesús de nazaret fue jesús de nazaret fue que murió ahí ese señor kiko la emma porque yo viendo gente gente viciosa más o sea gente que está realmente en vicio donde john berry inteligentemente se puso alante porque yo tú debiste debiste darle para adelante tú no era de que el más en magante él te evite a seguir john berry tu abogado aparentemente te digo te dijo a ti te dijeron mira rafael guerrero tiene demasiados enemigos no quiera tú ganarte ese ganarte ese caso porque ahí sí que no es fácil eso tú de que coger cárcel por un por una gente que tú no hiciste nada porque tú estabas estaba en lo tuyo y tú fuiste para allá aquí ya bueno es verdad oye cualquiera sequía vale cualquiera sequía y más si tú entiendes que lo que están hablando de ti no es cierto y si tú entiendes también que eso te hace daño y eso de que lo que tiene 12 demanda por difamación y cuenta perdido cual ha perdido porque si él está hablando mentira entonces cual ha perdido cual ha perdido entonces yo digo cual ha perdido porque mucha gente que lo dice que lo demandan por difamación por lo que me demandan por difamación no significa de que yo realmente haya difamado a alguien oa 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 alguna persona entidad no creo que lo han demandado por 12 12 personas lo han demandado pero está bien pero y eso y eso y en qué impacta eso en que usted tenga no la razón eso lo que significa de que el tipo cuando le cuando el tipo mira dice espérate a cuando el tipo ataque porque la vaina y la vaina está ahí entonces qué ocurre qué ocurre que john berry aparentemente él sabe de que se puede buscar una vuelta jodiendo a rafael guerrero y rafael guerrero es un tipo que él ha sabido moverse porque a rafael guerrero no le han dado de baja porque pregunte pregunte usted porque no hablando de baja porque el tipo tiene gente que sabe que no le puede dar de baja porque el tipo aparentemente tiene además nadie se quiere calentar con un porco un comunicador mal y un comunicador que se mete con lo que se mete poca tolentino la han podido dar de baja parte de que se cuidan estos tigres por ahí siempre eso es hogar siempre tienen gente yo a tu por fulano yo no por fulano ellos tienen su gente sí que son los peligrosos los fanáticos entonces qué ocurre que también hay protección de diferentes lados de que lo protegen esos tigres a su periodista perdón y es así y no no crean que uno lo ve por un lado de de que y con la quema quizás era buena cosa no no es eso el asunto aquí es que el señor kiko no hizo nada bueno a favor de su comunidad no hizo nada a favor de su comunidad todo es mentira todo es falso no crean en nada de eso esa gente todo lo que hace para poder tener su control para poder sentirse grande para poder decir yo soy kiko yo soy el mejor todo es mentira y con la quema todo es mentira nunca quiso su pueblo eso es mentira que hizo su pueblo para poder beneficiarse de su pueblo para poder tener control para poder vivir tener una vida una vida buena pero eso se cortó sus propios familiares salieron a hablar placer y ahora son los mismos familiares que salen a hablar bien de él porque eso es un grupo de gente que no tiene ningún tipo de cautela no son gente no o sea mano por ahí por el por ese pueblo ese pueblo que me escuché sé que hay gente buena de por ahí sé que hay gente que le da vergüenza que le da muchísima vergüenza todo lo que ha ocurrido con relación aquí con la quema pero que podemos a nosotros simplemente decirles que nada que el caso de aquí con la quema no está cerrado por más de que haya sido dado de baja todavía muchos implicados en este caso caso que sigue y que va a dejar mucho de que hablar a través del tiempo porque todavía hay personas que están vinculadas y que serán puesta a mano de la justicia y también algunos que van a ser liberado alguno que se le va a demostrar que no hicieron nada pero ya saben lo que sí que le puedo decir que no no se vuelvan locos por por esta gente y john berri no te sientas mal que anden diciendo por ahí que te mencionaron en un sitio sea sólo es nada mi hijo por dios realmente tuvo una vuelta por eso oigan un abrazo no me morita bye